La Secretaría de Salud y Acción Social se adhiere a la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, la rubiola y la polio. Dedicamos este espacio a conversar con el doctor Ramón Nogueira para enfocarnos y concientizarnos en la vacunación contra la polio, la rubiola y el sarampión, sobre todo en bebés y niños, ya que ayuda y mucho a prevenir estas y otras afecciones. A partir ahora del 1 de septiembre comenzamos una campaña de vacunación en la que está adhiriendo el municipio a una campaña nacional de vacunación que va a ser desde el 1 de septiembre al 31 de octubre. Esta campaña de vacunación está dentro de las estrategias nacionales, provinciales y municipiales dirigidas a tratar de erradicar enfermedades que presentan vacunación y un alto índice por presentar la vacuna de probabilidades de erradicación como son la poliomielitis, como son el sarampión y la rubiola. Estas tres enfermedades no se presentan hace mucho tiempo en la República Argentina, pero de todas maneras es importante saber que el hecho de aumentar la cantidad de chicos no susceptibles a controlar la enfermedad hace que sea una buena estrategia preventiva para tratar de erradicarlas del todo. A su vez, nosotros no presentamos casos autóctonos, que son casos propios, pero sí se han presentado en algunas de estas enfermedades casos importados. Casos importados quiere decir gente que ha estado por otros lugares donde ha controlado la enfermedad y por ahí de pronto se han detectado, ejemplo, algunos casos en la Ciudad de Buenos Aires años atrás. Pero dentro de estas enfermedades que es importante es transmitir a la gente, que por ejemplo la poliomielitis es una enfermedad producida por un virus, el virus polio, que tiene varias variedades, este virus polio, y a su vez entre las cosas más importantes era causa de parálisis infantil. A su vez, para esta enfermedad contamos con vacunas a virus vivo, que es la vacuna sabinoral, y contamos con vacunas a virus muerto, que es la vacuna de virus ALK. Y después con respecto a la enfermedad del sarampión, otra de las enfermedades a las que va dirigida la campaña, es una enfermedad exantemática que tiene algunas complicaciones que pueden afectar el sistema nervioso central, producir meningitis, neumonía, púrpura, pero que también presenta vacuna que es sumamente eficaz y que previene la circulación del virus y por ende previene la presentación de esta enfermedad. Y después también, principalmente la rubiola, que entre la importancia, entre las cosas más importantes que tenía la rubiola, es su afectación y el síndrome, la embriopatía que produce y la afectación que produce a las embarazadas, puesto que afectando esta enfermedad, afectando a las embarazadas, podría producir cardiopatía, déficits auditivos severos, hipoacusia severa, microcefalia con microcefalia, que produce alteraciones del sistema nervioso y del desarrollo de nuestros hijos. Y también, por supuesto, encefalitis, meningoencefalitis, que producía también alteraciones del desarrollo evolutivo y eso llevaba a tener alteraciones como parálisis cerebral y otras enfermedades que tienen alto impacto y la importancia de esto, fíjate que tiene una vacuna y se puede prevenir. Si bien estas vacunas actuales, si bien estas enfermedades en este momento tienen vacunas en las que figuran en el calendario de vacunación habitual, por ejemplo, la rubiola y el sarampión, por ejemplo, se vacunan al año, están incorporadas al calendario de vacunación, se vacunan al año, al año tenemos como parte de la triple viral, que es rubiola, papel y sarampión, después las tenemos también a los 11 años. Estas vacunas, si bien figuran en el calendario de vacunación obligatorio, de vacunación, lo ideal es que las coberturas, para que tengan un alto impacto en la prevención, cuando mayor es la cantidad de gente no susceptible que tenemos, es menor la posibilidad que el virus esté circulando. Y en esta particularidad, tienen la particularidad en estos casos de que el virus, el único reservorio es el humano. Entonces, si el virus para reproducirse necesita el cuerpo humano, necesita nuestro cuerpo, y la mayor cantidad de la gente posible está vacunado, en este caso, hipotético, si el 100% está vacunado, no tienen dónde vivir. Si no tienen dónde vivir, justamente llegamos a nuestro objetivo fundamental, que es no dejar alojamiento, no tener dónde hay reservorio, por lo tanto, de esa manera, terminamos erradicando la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.